¿Quieres saber cómo conseguir todos tus objetivos? Pues quédate en este vídeo. Muy buenas familia, ¿qué tal? Soy Angelaro, entrenador personal conocido como Arofitness y en el vídeo de hoy vamos a ver los motivos principales por los cuales no consigues tus objetivos y cómo resolverlos. El primer motivo por el cual no consigues tus objetivos es la falta de conocimiento. Si no entendemos cómo alimentarnos, cómo entrenar, cómo mentalizarnos, no vamos a conseguir nuestros objetivos. El siguiente punto sería la falta de constancia. Tenemos que ser constantes con nuestro entrenamiento, ser constantes con nuestra alimentación, alimentarnos correctamente. Es muy importante para conseguir nuestros objetivos. Buah, de aquí al verano estoy como Cebun. El siguiente motivo por el cual no consigues tus objetivos sería tener unas expectativas poco realistas. Si queremos conseguir en muy poco tiempo un gran cambio, la renuncia está asegurada. Dime con quién te comparas y te diré cuánto te vas a frustrar. Entonces, ponte metas realistas a corto, medio y largo plazo y premiate por ellos. Joder, macho. El siguiente motivo por el cual no puedes conseguir tus objetivos son los factores emocionales y psicológicos. Si estamos siempre frustrados, desmotivados, con mucho estrés, con ansiedad, no vamos a conseguir los objetivos. Entonces, tenemos que tener una buena gestión emocional para ir a por nuestros objetivos y gestionarlos de la mejor manera. Ahora me dicen que al gimnasio un viernes. Estos están tontos. Otro punto muy importante puede ser tu entorno y tu estilo de vida. Tienes que acompañarte de personas que te motiven, que te comprendan, que quieran motivarte a entrenar. Esas personas son las que en realidad te van a potenciar para poder conseguir tus objetivos y sacar tu mejor versión. El siguiente punto que puede estar alimentándote es la falta de apoyo. Es decir, que tu entorno no te entienda, no te comprenda, que te vean el bicho raro. Entonces, comparte tus logros con tus amigos, con las personas que te quieren, las personas que te apoyan. Eso va a ayudar a potenciar mucho tu rendimiento y que consigas tus objetivos. Ahora, para corregir todos estos problemas y ponerte en acción, lo primero que tenemos que hacer es identificar las excusas que nos ponemos. La falta de tiempo. Siempre vamos a buscar otras actividades que nos motiven más y dejar lo importante, lo que quieres conseguir, para más tarde. Porque nos cuesta más trabajo, estamos cansados, mil excusas. Tenemos que identificarlas, saber que es una excusa y decir no. Te preparas tu lista, te preparas tu orden de prioridades y si de verdad quieres ponerte en forma, tienes que priorizar el ejercicio. Otro consejo que te doy es que reformules tu mentalidad. Si estamos con una mentalidad limitante, es decir, que difícil es esto, que cansado, como me cuesta. No, tenemos que ponernos nuestros objetivos que nos motiven, que digamos, vamos a ir a por ellos. Voy a demostrarme a mí mismo de lo que soy capaz. Como te he dicho anteriormente, nos tenemos que poner metas realistas. ¿Cómo ponernos una meta realista? Imaginaros que quiero perder peso. Pues no voy a decir, voy a perder 3 kilos a la semana. No, voy a poner una meta realista, que sea perder medio kilo a la semana. Depende del punto en el que estamos, vamos a poder perder más peso o menos. O incluso 200 gramitos. Y luego, si quiero ganar masa muscular, por ejemplo, un objetivo realista, pues puede ser ganar entre medio y un kilo al mes. Un kilo al mes suele estar bastante bien. Luego también, no es lo mismo si eres principiante o más avanzado, pero ponernos objetivos realistas. Muchas veces tenemos esa sensación de que no llegamos a nada, que vamos corriendo a todos los lados. Mi consejo es que te planifiques y te organizes tu día. Le pongas una lista de tareas y que las ordenes en función del orden de prioridades, de lo que es más importante para ti. Y que intentes priorizar tu objetivo. Si es entrenar en este caso, pues entrenar. Si es prepararte tu alimentación, pues prepararte tu alimentación. Hacer una planificación y una organización. Y por ejemplo, si el gimnasio no te gusta, busca actividades que te gusten. La natación, que se te den bien, en las que tú te sientas cómodo, que te sientas a gusto cuando lo estás haciendo y que te lo pases bien. Entonces, busca actividades que aporten a tu objetivo y que te gusten. Otro punto importante es que pierdas el miedo al fracaso. Muchísimas veces tenemos miedo a fracasar, a que no consigamos nuestros objetivos. Y probablemente pase, que te estanques o que una semana no hayas entrenado, etc. Y puede pasar, pero no le tienes que dar mucha más importancia de la que tiene. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que vayan a hablar de ti. Normalmente las personas que hablan de ti son las personas que no suelen hacer nada y no están aportándote nada. Así que, pese a por ello, no tengas miedo al fracaso. Y fracasar es aprender. ¡Joder, vaya puta mierda, tío! El otro consejo que te doy es que practiques la autocompasión. Muchísimas veces somos muy exigentes con nosotros mismos y somos nuestros peores enemigos. Nos decimos que no somos suficientes, que no valemos y en realidad tenemos que aceptarnos a nosotros mismos. Entonces, no pasa nada si estás fallando en algún momento. Simplemente acéptalo y sigue en tu camino porque vas a conseguir tus objetivos. Así que, sé constante y a por ello. Otra estrategia muy buena es visualizar tus objetivos. Visualízate cómo te quieres ver, qué quieres conseguir, qué persona quieres ser. En principio sería como un poco autoengañarte. Aunque todavía no lo seas, compórtate como esa persona que en realidad quieres ser. Al principio te vas a sentir un poco inseguro, pero después vas a adquirir ciertos hábitos que te van a hacer potenciarte, ser constante con tu entrenamiento, ser más seguro de ti mismo y un montón de beneficios más. Así que visualiza tus objetivos, visualiza los beneficios que tiene entrenar. Y bueno, el último consejo que te doy es que si no estás consiguiendo tus objetivos, busca ayuda de profesionales. Un entrenador personal, un nutricionista, un psicólogo. Si no inviertes tu dinero, tu tiempo y tu dinero en actividad física, más tarde lo vas a tener que invertir en salud. Muchas veces nos cuesta invertir dinero, incluso dar el paso. Y lo entiendo, a mí también me ha pasado. Pero al final lo que va a hacer un profesional por ti es ahorrarte tiempo. En esta vida tú vas a pagar las cosas de dos formas. Una es con tiempo. Tú puedes investigar por tu cuenta y aprender por tu cuenta, invertir tiempo o invertir dinero. Y yo solo me quedo con una cosa. Que en esta vida el dinero se puede recuperar en cualquier momento, pero el tiempo nunca va a volver. Bueno compañero, compañera, se ha llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Y si quieres conseguir un cambio de verdad y necesitas ayuda, escribe un comentario con la palabra cambio y te paso toda la información. Así que nada, muchísimas gracias. Dadle a like, suscríbete a este canal y siempre a tope. ¡Pum!